www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los fines y los objetivos principales de las dos instituciones, principalmente la del MAGAP, es permitir un desarrollo integral sostenible en la parte de producción agropecuaria, agroforestal y agroindustrial, cumpliendo con requerimientos para el objetivo de soberanía alimentaria a fin de garantizar el buen vivir a los ciudadanos y ciudadanas. Si bien esta es una materia concurrente, no es una materia de competencia exclusiva, al estar firmando un convenio, un acta de esta naturaleza, existe ya la concurrencia respectiva. Nosotros hemos identificado varios problemas en el agro, entre estos se presenta un desconocimiento técnico que es de parte de los productores para llevar adelante una producción. Entonces, en base a esto, también se ha identificado que esto se produce por una débil organización, porque las comunidades y las organizaciones productivas enfrentan problemas internos, enfrentan problemas externos y tienen unas limitadas fuentes de ingresos económicos. Se podría fortalecer la actividad que el Ministerio viene realizando. Con la firma del convenio de cooperación interinstitucional, el Ministerio realiza aportes en lo que se refiere al tema pecuario, al tema ganadero, en lo que se refiere al tema agrícola. Sin embargo, por la limitación de los recursos, nos es difícil ampliar la cobertura como sería el objetivo de cubrir a todo el Cantón Girón. Es por eso que hemos visto la necesidad de firmar el convenio, ya que en cooperación con el municipio yo pienso que estas actividades podrían realizarse de manera más amplia, de una manera continua, proporcionándoles la asistencia técnica necesaria y los recursos que el productor necesita para mejorar cada día su actividad agropecuaria. En este caso, el Ministerio trabaja con programas específicos que son el de ganadería sostenible, en el cual nosotros hemos estado beneficiando a los productores con lo que es el tema de inseminación artificial y asistencia técnica permanente en ganadería, en lo que es desparasitación y vitaminización del ganado. Existen ciertas limitaciones en los recursos que no nos permiten abarcar todas las comunidades. Todo esto nosotros hacemos también, además de un fortalecimiento organizacional, es decir, trabajamos con las organizaciones y comunidades desde la base, desde el tema organizativo. La meta y el resultado que esperamos es, mediante la firma de este convenio, es beneficiar a 1.300 productores que van a ser beneficiarios de insumos agrícolas y pecuarios que se canalizan mediante los presupuestos participativos que son parte del aporte del GAD municipal y mediante los programas de semillas de ganadería sostenible y asistencia técnica continua, que es el aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otra parte importante, una vez que se ha fortalecido la producción, es promover los sistemas de venta de los distintos productos agrícolas y pecuarios. Esto el Ministerio de Agricultura viene realizando mediante la promoción de ferias de productores. Nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con el municipio, hemos venido trabajando ya prácticamente todo el año en el apoyo. No se ha firmado todavía un convenio, pero creo que es muy necesario ya. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto dedicado a la producción en el cual nosotros no queremos que se desperdicie por falta de conocimiento de nuestras comunidades. En el documento se plasma de una manera muy elegante, muy bonita. Sin embargo, yo creo que estamos en la obligación de dar o rendir informes, pero con los resultados. Y la mejor forma de dar un resultado es dando un informe. Entonces, podría planearse y entregar informes trimestrales o cuatrimestrales.